En la trama formidable de toda la historia humana la vida abrió una ventana que jamás se cerrará por ella transita ya la humanidad en caravana la cárcel desierta el trabajo y el pan creo en las manos abiertas la cárcel desierta el trabajo y el pan yo creo en toda palabra que no esconda la verdad toda señal, todo abrazo que apriete los lazos de fraternidad toda señal, todo abrazo que apriete los lazos de fraternidad creo en un Dios cotidiano que llena las plazas del sol que habla con los jubilados y paga al contado lo que prometió creo en el tiempo del hombre cuando pelea el dolor en el que rompe mordazas, construye su casa, comparte el calor creo que vale la pena fundir espadas y hacer miles de rejas de arado y en surcos callados fundir otra vez creo en el Dios de los ritmos, de cuerdas y vientos, de jena y tambor Dios buscado por guitarras, cadencias que amarran la vida y el sol creo en una tierra nueva bajo esta misma ciudad crece en silencio y madura, por la cerradura se puede espiar crece en silencio y madura, por la cerradura se puede espiar creo que bajo los puentes corre agua de manantial riega el esfuerzo del hombre y en nebra sus días con la eternidad riega el esfuerzo del hombre y en nebra sus días con la eternidad creo en el Dios compañero que parte camino sin paz llora conmigo en el llanto y canta en el campo cuando hay que cantar aleluya creo que el tiempo nos lleva a tu retorno final cuando se alce tu voz fuerte que manda a la muerte su presa a soltar cuando se alce tu voz fuerte que manda a la muerte su presa a soltar Cristo Señor de la historia creo en la resurrección clave de todo destino derrama tu vino sobre esta nación clave de todo destino derrama tu vino sobre esta nación aleluya 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 Gracias.